El bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento es una estrategia innovadora del Ministerio de Educación Pública y la Universidad Estatal a Distancia. Ponen la mira a la población adulta egresada de secundaria entre 1988 y 2019, que por alguna razón tiene pendiente la aprobación de una o más pruebas del bachillerato en educación media. Esta disruptiva modalidad educativa abre la posibilidad para que personas adultas cursen cuatro módulos orientados en la empleabilidad y el emprendimiento, que les permitan desarrollar competencias para la ciudadanía responsable y solidaria. La vida y el empleo digno es de puesto en la Ruta de la Educación 2022-2026. En el bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento, el estudiantado tendrá acceso al contenido a su conveniencia y avanzará a su propio ritmo al ser una experiencia educativa virtual. En total, la persona estudiante debe cumplir con las 160 horas previstas en cuatro módulos, habilidades blandas, competencias digitales, competencias para gestionar proyectos y competencias en idioma. En los módulos aprenderán sobre el manejo de emociones, autoestima, creación de contenido digital, comunicación, modelos de negocios, servicio al cliente y a expresar en otro idioma, ideas claras que vienen a conocer sus intereses y necesidades, entre otros muchos temas. El bachillerato para la empleabilidad es gratuito y tiene una duración mínima de tres meses. La persona interesada debe matricularse en la plataforma Yo Aplico del MEP, presentar el certificado de conclusión de la secundaria y copia de la cédula. ¡Tan fácil como eso! Al final recibe el grado académico de bachillerato en educación media, certificación de competencias para la vida y la empleabilidad. Tomeno, porque el periodo de matrícula se inicia el próximo 28 de agosto y concluye el 15 de septiembre. Tenemos un objetivo claro, inspirar a las personas adultas que sueñan, actúan y creen que nunca es tarde para estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!